La Mañanita La Mañanita Ella amaneció Y a los patarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Con casmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Celebremos señores con gusto Este día de placer y tan dichoso Que en tu santo te encuentres dichoso Y te la aniquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Felicidades, felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, que tenga dicha Toda la vida Felicidades, felicidades, felicidades Felicidades en este día Toda la vida 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 Gracias.